A la regional Lima Rapistalla, que presenta el liderazgo aquí en Casa de Agua Ok, la primera vez ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ocho por ocho! ¡Otro salido! ¡Libre, libre! ¡Dice la, 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 la! ¡En tres, dos, dos, uno! Hace tiempo que en batalla no nos vimos ¿O será que estoy confundido? ¿No estás bajando tan seguido? Y bajo una plaza cuando veo un colectivo Tú vas a una plaza cuando ves que JC está activo Porque yo te he visto con todo tu grupito Encima nos critican solo por hacer lo mismo Primero plata y luego puntitos El camino no ha cambiado, el trayecto aún es el mismo A mi grupito hablamos mal en este terreno Salme en grado, yo no soy hipócrita, yo digo que eres bueno ¿Cómo para que hables mal de mi grupito? Bueno, estás triste porque tú paras solito ¿Qué da? No tienes nivel en el compás Lo sientes pero estás atrás Hemos enfrentado hace tiempo y nos enfrentamos más De las que nos enfrentamos quién ha ganado más Pues yo pongo el lito en todo tipo de free Con la gente del mío y con la gente de tu team Yo paro con gente de todos lados, claro que sí Y si vengo rapta y solo, eso habla bien de mí Hablando con la gente, compadre Yo sé que puedes mejorar un coche de su madre Nunca te dije malo, sos rapero detestable No dije que eres malo, dije que eres mejorable Yo digo que eres malo y bueno por minuto Porque la presa cuando te favorece en el absoluto Yo he venido solo también, puto Aguanté en el tren como 40 minutos ¿Dónde está Richie? Porque si no está tu compañero, esto se hace la pichi ¡Qué absurdo! Pero no es difícil Nadie roba en la noche en turco Nadie roba en la noche, no lo sabes, cara dura Porque para robar no tienes ni licenciatura Entre cincuenta mil fue una cosa muy dura De estación en estación sin olvidarme de cultura ¿Enciende, compadre? Te parece que no habla de este sonido Ya ves, la de gano siendo un desconocido Me estás comentando de pasos que yo ya había recorrido Qué bueno que ha recorrido Hubiera sido interesante, eso hubiera preguntado por su camino Yo dije que era desfavorecido cuando improvise Voy a repetir algo que antes ya hice ¿Enciende? Eso va contigo, gano en el colectivo Ah, no he chao, creo que ya he perdido Y yo no soy un favorecido Tú sí lo eres, y aún así siéndolo ya has perdido Me he perdido porque tengo demasiados valores Y no de puntuaciones, de transmitir a mis patrones El mundo cambia, hay mejores y peores Mejor critica el juego, nobles de los jugadores Todo el mundo cambia, oye, feca Tú eres otra puta y yo soy el proxeneta Es un videojuego en vida real junto a mis teclas Y si te estás perdiendo es por el cambio de la meta El cambio de la meta, perro, yo sigo rapeando Esto no es un perro y no está ladrando Tú eres el jugador que uso cuando pongo el pin en las chapios Tú solo te mueves y es que yo sí chapo el mando Chapo el casting analógico Te hago dar vueltas al golpe con lo lógico Te dejo muchas manchas Es tan inútil que no pasa ni media cancha ¡Quien se fue! Después grabaste en el cuarto de final Vamos a ver qué pasa la gran semifinal Jurados te deciden A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Alpe Trey! ¡Buenas gracias a las hermanas! ¡Alpeh, hermano!